bienvenidos a quesadilla racing y si ustedes igual que nosotros no han podido conseguir un playstation 5 y si se preguntan cómo funciona gran turismo 7 en un playstation 4 este es el vídeo para ustedes quédense aquí en quesadilla racing donde nosotros probamos hardware viejo con software nuevo para que ustedes no tengan que hacerlo y Y como les decía, si no han podido conseguir un PlayStation 5 y se preguntan cómo funciona Gran Turismo 7 en PlayStation 4, la respuesta corta es bien, sí funciona. Como pueden ver, Gran Turismo 7 funciona bien, o sea, se ve bastante bien. También cabe mencionar que esto es un PlayStation 4 Pro. En el Slim no sabemos cómo funciona, pero lo probaremos la siguiente semana y vamos a hacer un update de cómo funciona. También, como pueden ver, nuestra tarjeta capturadora es de 1080p con 60 frames por segundo, pero el PlayStation Pro puede entregar hasta 2K con 60 frames por segundo y HDR. Entonces, la verdad, la neta patineta se ve muy bien. Como pueden ver, hay unos pequeños glitches pequeñitos, pero la verdad se ve muy bien. Yo la verdad no veo mucha diferencia con el PlayStation 5, o sea, de los streams que he visto, los he visto muy, muy, muy iguales. Entonces, para mí funciona perfectamente bien, no he tenido un solo problema, no he habido pérdida de frames. Como les digo, un pequeño que otro glitch de vez en cuando, pero fuera de eso, todo está muy bien. Entonces, nos vamos primero con el gameplay. El gameplay es flawless, sin fallas. Vemos aquí que no hay frames perdidos, no hay delay, todo lo vemos perfectamente bien. Hubo algunos otros simuladores que cuando salieron en PlayStation 4, Asetto, Corsa, Competicione, parece ser, pues no se veía muy bien en PS4, PS5 es donde se puede jugar. Este, cero problemas, ¿no? Aquí vemos incluso con el contraste del sol en frente de nosotros, todo se ve perfectamente bien. Entonces, no tenemos mayor comentario que nos ha encantado todo, muchos detalles. Un poquito más adelante vamos a ver qué pasa en otros escenarios que no son en seco. Entonces, excelente el gameplay, nada que quejarnos y muy bien. Y además del gameplay, bueno, también los replays es algo importante en Gran Turismo. No hubo, bueno, hubo algunos cambios en cómo se hacían los replays, pero bueno, eso ya será tema de otro video. Y bueno, aquí vemos las diferentes views, aquí vamos desde el cockpit, lo vemos perfectamente bien. Aquí vemos el otro video de atrás del conductor, de bumper, perfectamente. Muy bien el diseño que tiene Polyphony en estos views. Perfectamente el rendering de los frames, de las imágenes, las resoluciones. También aquí en el Chase Cam. El Chase Cam a veces un poco acartonado, ¿no? O sea, como que el auto no se ve un poco raro, ahí medio, medio raro, medio acartonadón. Pero en general, como el gameplay, la parte de replays, perfectamente bien, sin ningún problema. Y por supuesto, ningún replay está completo si no tomamos fotografías, ¿no? Entonces aquí en el menú de las fotografías, podemos tomar una fotografía estática. O como en GT Sport, pues nos podemos ir a la sección de fotografías y movernos alrededor. Hacer esta imagen especie como de drone, en donde nos movemos. Y bueno, aquí vemos cómo la cámara se mueve y perfectamente la resolución, ¿no? La resolución, excelente. Y bueno, las carreras en línea es otro de los lugares donde podría patinar Gran Turismo 7. Por toda la cantidad de procesamiento que tiene que hacer. Traerse cosas de la red, hacer los delays, el posicionar los autos, el rendering, todo el procesamiento que tiene que hacer. Entonces era posible que aquí era donde pudiese fallar. Por lo pronto se ve muy bien. Claro, esta por ejemplo es una carrera A, donde son 12 autos, entonces no hay mucho. Luego la otra que hemos hecho es la B, que son 16. Y ninguna con clima, o sea, no hay lluvia ni nada. Y bueno, esperaremos cómo se ve después cuando haya las carreras Cs. Y bueno, con 20 autos y pues con clima variable, con lluvia, pues vamos a ver cómo se ve. Pero por lo pronto, en la A y B, clima normal, todo se ve perfectamente, no tuvimos ningún problema. Tampoco hemos jugado mucho, o sea, hemos hecho 3, 4 carreras. Tampoco hemos perdido un montón de DR. Ya empezamos a recuperar un poco. Pero en general, muy bien. Entonces tampoco problemas en el online. Y todas esas escenas extras que tiene Gran Turismo, cuando terminas un menú, cuando vas a una nueva estación. No son dinámicas, son estáticas. O sea, no hay cambios como en el gameplay. Pero son importantes que se vean bien, ¿no? Y pues hay un procesamiento que tiene que hacer la consola. Y hasta lo que hemos visto, se ven perfectamente bien. Entonces aquí tenemos la de los autos europeos clásicos. Y bueno, como pueden ver, la cantidad de detalles, la resolución, se ve perfectamente bien. Y pues, excelente. La creación de deliveries tampoco cambia mucho, de acuerdo a Gran Turismo Sport. Cambian algunos menús y la forma de hacer algunas cosas. Pero en general, bastante parecida. Y bueno, en PlayStation 4 no vimos ningún problema. Todo funciona bien. No vimos problemas de rendering, cosas extrañas, nada. Entonces no tenemos ninguna queja. Y como en general, todo lo que hemos revisado hasta el momento de Gran Turismo 7 en PlayStation 4. Cero problemas y excelente en la parte de hacer los deliveries. Otro componente creativo que tiene Gran Turismo 7 son los escapes. Igual que Gran Turismo Sport. Bueno, aquí lo que haces es que tomas tu auto y lo pones ahí en ciertas escenas o escenarios en landscapes. Que hay museos, cosas naturales. Bueno, pones ahí tu auto y le tomas fotografías y puedes hacer ahí varias modificaciones. En el caso de Gran Turismo 7 funciona perfectamente. Igual el rendering no hay ningún problema. Y pues se ve prácticamente igual que Gran Turismo Sport. Con las diferencias de que la resolución, la calidad de las imágenes es mucho mayor. Y bueno, tampoco vemos mayor cambio con lo que pensaríamos en PlayStation 5. Obviamente no tenemos un PlayStation 5 para poder comparar back to back. Pero en PlayStation 4 se ve perfectamente bien. Y bueno, la lluvia y el clima dinámico. Entonces, aquí yo creo que ese es como el talón de Aquiles de Gran Turismo 7. En general creo que es en Gran Turismo 7. O sea, no creo que nada de esto tenga que ver con el PlayStation 4. Entonces no se ve así como ideal y perfecto. Se ve muy bien. De hecho, podemos ver ahí las superficies cuando se ven húmedas, cuando se ven más o menos secas. Vemos ahí la brisa o la lluvia esta del spray del agua. Bueno, cuando cambia de seco a mojado. Entonces se ve muy bien. O sea, se ve perfectamente bien. No perfecto como nosotros pensaríamos. Pero se ve bastante bien. Ahora vamos ahí con el replay. Entonces en el replay, bueno, aquí vamos viendo varias escenas cambiando a los diferentes views. Y cuando llegamos aquí al Chase, pues era un poco acartonado. Ya habíamos dicho que el Chase se ve un poco acartonado. Pero aquí todavía se ve muchísimo más acartonado. Entonces ya haremos un video sobre la lluvia en los diferentes simuladores. Comparándolos. Pero bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se ve en Project Car 2. Y bueno, la calidad se ve no muy diferente. Pero se ve muy, muy bien. Y ya considerando que es un simulador ya bastante, bastante viejo. Aquí regresando un poco a Gran Turismo 7. Bueno, vemos aquí esta escena. Y bueno, bueno, ahí las gotitas de agua. Y vemos todos los detalles que pues le pusieron. Pues sí le pusieron cariño. Y en el PlayStation 4, pues todo ese cariño se ve reflejado. Porque no se pierden la calidad ni nada. A pesar de que el rendering que tiene aquí, bueno, se puede complicar un poco. Y bueno, nuestro veredicto es que Gran Turismo 7 en PlayStation 4 se ve perfectamente bien. No le pide nada al PlayStation 5. Quizás los tiempos de carga sí son más lentos en el PlayStation 4. Pero en cuestión de calidad, en cuestión de rendering de imágenes, del gameplay, pues no vas a ver ninguna diferencia. O sea, las mayores diferencias son los tiempos de carga y básicamente ya. A lo mejor si los ponemos uno contra otro en una pantalla podemos ver algunas diferencias quizás. Pero a simple vista y sin tener nada que comparar, pues no le vemos ningún problema. Y nosotros estamos súper contentos con nuestro PlayStation 4. Estábamos un poco preocupados de que no fuera a funcionar bien. Pero funciona perfectamente hasta el momento. Ya veremos en el futuro, haremos algún update. De entrada vamos a hacer un update del PlayStation Slim. A ver cómo se ve. Y pues en el futuro veremos si hay alguna cosa que se le complique al PlayStation 4 comparado con el PlayStation 5. Pero creemos que no. Entonces estamos positivos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No se olviden de darle un like al video si les gustó. Un subscribe también. Y bueno, una campanita para que les avise cuando tengamos nuevos videos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Y nos vemos próximamente en otro video más de Quesadilla Racing. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!